Bueno chicos, y ahora vamos a hacer el objetivo que nos falta, ¿sí? Que tenemos todos. Completa una planeación de golpe, ¿sí? Hay dos maneras de hacerlo. Una, que los inviten. O dos, que sean los anfitriones de su propio golpe, ¿sí? ¿Qué es la planeación de un golpe? Como el nombre lo indica, corresponde a las misiones preparatorias, ¿sí? Previas al golpe. Ya sea, por ejemplo, cuando recién están empezando un golpe. Yo, por ejemplo, me encontré con que ya tenía un golpe empezado. El del fleca, que se ve que estaba ayudando a alguno, o de algún otro objetivo diario. Y me vino al pelo, porque una planificación ya estaba hecha. Sabemos que el asalto al fleca son dos preparatorias, ¿sí? Así que, literal. No hay mucho más que hacer. Así que nada, ahora seguimos. Bueno chicos, acá seguimos con el video, ¿sí? Me recorté la parte donde se ve el tablón, donde se ve el progreso que tenemos y demás. Pero, en fin, básicamente tienen que invitar a los que están en la sala, o a sus amigos, o a quien sea, o activar la autoinvitación. Y estar esperando hasta que llegue gente. Una vez que llega gente, por ejemplo, para el fleca son dos personas necesarias. Por lo cual, está bastante sencillo. ¿Sí? Sí. Iba parando periódicamente para contestarle al señor con el que estaba haciendo el golpe. ¿Sí? Pero, en fin. Es eso. Igual creo que todos saben hacer el fleca. Les recomiendo ampliamente que se consigan un Kuruma, un Karim Kuruma blindado. ¿Sí? Que para todos los golpes estos del exterior. Es la maravilla. O sea, es lo mejor que pusieron con ese DLC. Con el de saltos a bancos. Matan a todos los NPCs, ¿sí? Que les recomiendo que si ustedes a nivel alto. Y están con un nivel bajo de gen que mate los NPCs. El nivel bajito, así, va consiguiendo RP. No será mucho. Pero, como sabemos, todo suma, ¿sí? Así que, bueno. También les recomiendo que pongan la misión en difícil. Y algo que les recomiendo. Ya una vez que tienen el Kuruma. No gasten tiempo matando a los NPCs. Directamente vayan a la fábrica del extra. ¿Sí? Así terminan el objetivo lo más rápido posible. Y listo. Lo que sí me di cuenta es que no me saltó la RP. Ni el objetivo completado cuando terminamos la preparatoria. Pero se tildó como que estaba correcto. Así que no creo que haya ningún inconveniente. Es más, no fui consciente de mirar el dinero que tenía antes y después de haber hecho la preparatoria. La planeación, perdón. Pero es eso. ¿Fue difícil? ¿No fue difícil la misión? Simplemente. Se suben al auto. Van al estacionamiento. Matan a los NPCs. Se roban el auto. Y vuelven a la fábrica. Planeación separada. 15 de JP. 2.100 de RP. Como soy el anfitrión no cobro dinero por hacer planeaciones para mis golpes. Pero. No sé. Acá muestro que el objetivo está completado. Así que asumo que me habrán dado los 30.000. Y estén atentos porque en el transcurso de la tarde creo que voy a traer una misión de estas. De las que dan doble dinero y RP. Así que sí, esta semana. Nos vemos en otro video. Hasta luego. Hasta luego.